Don Manolo Guerrero, de a poquito vamos conectando, hija. Nos metemos como Radio Congreso a Plaza TV, Plaza Matinal también. Vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. Estamos aquí, ya conectamos. ¿Cómo está Manolo? Buenos días, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo les va a ustedes dos y a todos los que nos están viendo también y escuchando a través de la FM, la 105.1? Somos parte de ustedes, también son sabrositos de la mañana. Sabrositos de la mañana, me gustó eso. Los sabrositos, los sabrositos. Hacemos tres sabrositos en sintonía. ¿Cómo les va? Buenos días. Yo no he salido, ustedes cuéntenme el tiempo que dijo el comandante Vidal. Se va a despejar, va a quedar todo despejado Manolo aquí en mediodía. Había amanecido con nubes, pero ya queda totalmente así que viene elegida la polera Manolo para lo que viene. Esta es una polera de Miami Vice. Cuando iba asado gigante. Cuando iba asado gigante. Cuando iba asado gigante. Yo era el chacal de la trompeta. Y nunca me vi, nunca me vi. Y yo no, 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 no. Oye, ¿cómo les fue en Mendoza? Vi unas tremendas fotos. Sí, bueno, ahí fue la Carlita. En este viaje le tocó a ella. Yo me tuve que quedar acá. Pero yo estaba ahí permanentemente, ¿no? Con ellos conectados. Lo pasaron bien en caché. Comieron chocolate. Estuvieron en la hijuna donde hacen un show de folclore argentino-chileno. Fueron al Cerro La Gloria. Se bañaron en las piscopias. Maravilloso. La gente queda fascinada. Los que van por primera vez, ¿no? Vaya maravillado. Es un lindo viaje. Un lindo viaje que vamos a repetir en diciembre. En diciembre vamos a repetir. En diciembre vuelve el viaje. Bueno, bueno. Claro, porque hay muchos amigos que dicen, no, pucha, nos quedamos abajo. No alcanzamos. Subimos, la gente que trabaja. ¿Cuánto es el cupo que tienen ustedes de personas? 42. Y si una vez llevamos dos buses, nada, porque pasé de 42, ahora, lógicamente, a lo mejor baja uno, en fin, por todo lo que está pasando económicamente. Pero siempre hay gente que le gusta viajar. Hay gente que le gusta viajar, ¿no? Hay gente que se prepara todo el año, guarda plata, su aborrito ahí debajo del colchón y se va. No, y sobre todo ya personas que a lo mejor trabajan de manera independiente, personas que ya a lo mejor judiladas, o que tienen su grupo de viaje de amigos. Sí, 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 eso es verdad. Y que no tienen ningún apuro el lunes, ¿ah? Cuando muchos dicen, ay, tenemos que trabajar. No, no tienen ningún apuro. En todo caso, nosotros llegamos el día lunes, digamos, el día domingo en la noche, así que llegan ahí a su actividad normal el día lunes. Un poco más cansado por el viaje y todo lo demás, pero de todas formas es un reconfortante, un viajecito, una escapadita. Siempre hace bien. Sí, una escapada. Siempre hace bien. Ah, Mendoza. En el Hotel Baldy, que queda en plena calle San Martín, un hotel clásico, de lujo, ¿no? Con las atenciones, pero espectaculares. ¿Cómo andás, Manolo? ¿Qué haces, Manolo? Vení, vení. ¿Y cómo les pilló ya el clima? Mucho calor. ¿Cómo estaba? Hubo alguna, me contaba la caldita que hubo algunos momentos de lluvia, no intensas, pero bueno, estuvo templado. Había 20 grados de noche, o sea, eso era rico. Imagínate pasarte ahí, caminar por las calles de Mendoza a esa hora con una temperatura de 20 grados. Es como lo mismo para nosotros, una tarde viña marina, una tarde noche viña marina, ¿no? Que uno puede transitar libremente. Y muchas veces uno dice, encuentra mejor los tiempos en otro lado que acá. Si tenemos al mismo tiempo, muchas veces no nos aprovechamos, ¿cierto? Una paseadita por aquí de noche, por acá de noche. Bueno, cosas que pasan. Es que igual hay que pensar de que nosotros tenemos el aire costero todo el año, entonces realmente como que uno no lo aprecia mucho hasta cuando va a lugares como, no sé, Santiago. En otros lados uno se da cuenta de la temperatura ambiente con la que uno vive en día a día, que es muy agradable. Es muy rico, muy agradable. Bueno, cosas que pasaron en el fin de semana. Se lo viene de don Germán Casa para el próximo domingo. ¿Dónde va a estar don Germán? Cinearte, cinearte de Viña del Mar. Cinearte de Viña del Mar, entonces Germán Casa con el domingo. ¿Ahí la gente va a poder bailar? ¿Ahí en las butacas? Sí, mira, hoy día la gente, claro, siempre se busca un rinconcito. Cuando lo pilla el ritmo tú bailás y hasta arriba el colectivo. Cuando lo pilla el ritmo, así es verdad. Y donde te pilla el ritmo tú le pagás espontáneamente, ¿cierto? En estos casos artistas populares no guardan tanto la compostura. No significa que uno se desordine al 100%. Pero si se puede poner de pie y bailar ahí, no hay problema. No te va a bailar el rock and roll. Si te moví, te moví un poquitito. Por ejemplo, aquí estamos con cosas. ¿Va a cantar el rock del mundial o no? Ya que no va por el mundial. Oye, ¿el domingo parte del mundial? Sí, el domingo ahí al mediodía. Juega Qatar, Ecuador. Ahí deberíamos haber estado nosotros. Si hubiera Ecuador, era lo que éramos nosotros, ¿sí o no? Ni en el TAS pudimos ganar nada. Ni por escritorio, nada. Nada. Como decía don Julio Martínez, dice justicia divina. Porque Jefferson no sé cuánto no va a poder jugar. Bayron Castillo, sí, o se lesionó, dice entre comillas, se lesionó y no va a poder ir. Así que no va a haber problema ahí en inscripción de jugadores. ¿Saben quién viene día en la radio? A lo mejor ustedes no lo ubican bien, pero si no, a lo mejor me dicen sí, si lo ubicamos. Eric Berrido, que nos traen los muchachos del Grupo Potencia. Ah, Eric Berrido, de hecho, con la Clau lo seguimos porque estuvo grabando un video ahí atrás del reloj Turri, arriba en la azotea. Era Eric Berrido, que tiene un canal de YouTube. Lo que pasa es que un día fuimos, un día viernes, estábamos ahí por el paseo... Atkinson. Atkinson, y de repente sentimos como cumbia. Y ahí nos dimos cuenta de que estaban ellos grabando en la azotea que daba al reloj Turri. De hecho, yo nunca había visto que utilizaran ese lugar. Así que Eric Berrido, que dé el dato, si lo veo por ahí. Yo lo vi con los Quinta Cumbia, con mi amigo David. Con la Quinta Cumbia. Estaban cantando. También, yo una vez los llevé acá al Barri Verde, con Manolo Alfaro, que también es un ícono de la música popular. Ahí estuvimos grabando una canción. Yo no, estaba de público, estaba de extra. Yo aplaudía nada más. Y estuve ahí también grabando. Los llevé también al Club Alemán a grabar unos éxitos de ¿quién? De Los Ángeles Negros. Bueno, bueno, clásico. Porque viene, es un mix también de reconocimiento y tributo a la Rocío Durcan. En voz masculina, por supuesto. Así que estará con nosotros hoy día acá, ex-megapuerta, compartiendo aquí el micrófono de la Radio Congreso. A eso las dos estará por acá. Yo lo había invitado en este horario, pero se sabe que los músicos duelen. Oiga, Manolo, y el practicante que tenía. Ah, de veras, por practicante. Anda por ahí. Ah, lo mandaron a la calle a reportear. Anda por ahí. Oye, a propósito de música, la Mon Laferte nominada por segunda vez a los lácteos 2013. Qué bien. Sí, un aplauso a Viña Marina. Impresionante lo de ella. Viña Marina, cada vez. Rosalía. Rosalía, Fito Páez y no sé cuáles son sus oponentes, digamos, otros candidatos. O sea, que le vaya bien. Bad Bunny también. Bad Bunny. Ojalá que le vaya bien. No, yo me vuelvo loco con la Rosalía. Sí, hombre. La Rosalía también, porque está muy loco. Pero apoyemos, amor, en la Ferche de acá. De hecho, tuvo una academia acá en Salvador Donoso. ¿Se acuerda a un Manolo, no? Sí, claro. ¿La Academia de Canto? Tuvo una Academia de Canto en Salvador Donoso el año de... Donde está la Empanada de las Famosas en el segundo piso. Claro. Oye, no había hartas cosas ahí. Ahí también estaba un club de cueca. Muy, muy antiguo. Nos sigue, pero hay un poquito más allá. Ah, ya. Pero en esa dirección, en esa esquina, estaba la Academia de Canto de Mon Laferte. Sí, así que apoyemos a Mon Laferte. No la chaqueteemos. Como hace gente acá en el país, hay que apoyarla nomás. Bueno. Viene a Chile en 2023 un salsero ícono, el gran Willy Colón. No, ¿a dónde va a estar? Ahí está, se escucha, ¿no? El talento de TV va a estar ahí en el Movistar Arena. Se liberan ya las entradas por el... Y no sé cuál es el sistema ticket para comprar las entraditas para el 2023 en el Movistar Arena. Ah, Movistar Arena. Otra que pone a Willy Colón en... En la sala de unos... Esa es de Rubén Bláez. No, es de Willy Colón. Pero... No, pues sí, ahí hay confusión. Simón es de Willy. Es de Willy. Yo lo he escuchado siempre con la voz de... El gran varón. El gran varón es... Simón. El gran varón. Se llama el gran varón. El tema se llama el gran varón. El gran varón. Oiga, don Manolo, ¿y usted siempre llega como invitado al programa, musicales? ¿Cómo lo hace ahí? Pero con mucho gusto. No, por supuesto, lo concertamos y lo coordinamos y siempre tenemos invitados especiales. Así que si llegan a su casa, eso es lo que yo les digo, llegan acá a su casa. Vamos a compartir hoy día con nuestro buen amigo ahí, el cubierro romántico como es el gran Erick Perrío. Que además lleva al paraíso, muchachos de Valparaíso. Mira, ¿podría dar el dato para invitarlo acá al matinal? Sí, va para traerlo a Erick porque se mueve harto en la cumbia aquí. Los datos, yo siempre se los paso, pero después no los veo. No, no, sí, ahí el mensajero Juanito no pasa los datos. Tiene que levantar. Dígale a Erick. Porque nunca puedo ganar. Oye, va a estar rebueno entonces. Es un encuentro que va a hacer en el cubierro acá, me parece que en Villalemana, por allá, en que se va a presentar en una actuación. De hecho, el, bueno, el día, si no me equivoco, el sábado también hay un gran evento de cumbia porque es el aniversario de la Sonora Palacios, que se va a presentar en Tierras del Sol en Quilpue. Mira tú, ¿viste? ¿viste? No, no, por supuesto. Están volviendo los, digamos, a abrirse los escenarios. Sí, alto evento. Mucho evento. Está lleno de instrumentos. Vamos a saludar. Esto es paño nuevo, paño nuevo. Estamos ya pensando en año nuevo. No quedan nada, no sé cuántos días son los que quedan para que nos abracemos en la quinta de ella. Hoy si no, ya nada. Queda como un mes y medio nomás. No quedas nada. Seis semanas y se acaba el año. Qué terrible. Bueno, Manolo, ¿y a quién tiene el día lunes en su programa? Que lo hemos seguido, lo hemos seguido. Bueno, el programa Quinta Visión. Ah, muy buenísimo. Bueno, ayer estuvimos grabando aquí donde nuestro buen amigo Samuel Bernal, para no decir que nos den los Higgins de Viña, digamos de Valparaíso. Estuvimos ahí, a ver, ¿con quién estuvimos? Ah, con el presidente del Club Alemán. Estuvimos con el presidente del Club Alemán, porque hay unas actividades. Fíjate que el Club Alemán tiene un montón de historias, tocan hasta el piano. ¿El piano? Suena el piano. Suena solo el piano. ¿Suena solo? Eso es lo que digo, porque dicen que hay fantasmas, pues. Hay fantasmas. Hay fantasmas de la ópera. Es que de repente el teclado así suena y no hay nadie. Entonces, Quinta en el tercer piso. Yo creo que son los espíritus chacarreros que quedan después de los eventos de Manolo. Quedan ahí, quedan ahí. Quedan ahí. No, son de mucho estilo. ¿Con Mane Bailar? Ah, con la Carito Molina hemos estado también. Ah, con la Rancherita. Y otros artistas también invitados para compartir. Y hoy día, precisamente, vamos a tener a nuestro amigo Erick, que va a aparecer en la pantalla pronto. ¿Por qué? Porque las cosas bonitas de la vida y las cosas buenas de la vida siempre hay que compartirlas. Sí, bueno. Se llama el programa de nosotros y es el líder. Algún día los voy a invitar, por supuesto, con todo cariño. Cuando quiera, Manolo. Los viernes tenemos la mañana. Cuando usted quiera, lo mismo usted dijo, que para hacer alianzas también, si quiere salir por Plaza TV, bienvenido sea la mayor cantidad de plataformas posibles. Siempre es súper bueno para todos los comunicadores regionales. Juntémonos, Juntémonos, Juntémonos. Juntémonos. Ahí en el club alemán, en la mesa que nos tiene reservadas. No, todavía tiene telaraña en la mesa, no tiene telaraña en la mesa. Pero ahí no. Mira, usted ubica a la Paulita Rivas. Me suena, sí, sí. La vamos a escuchar. La Paulita Rivas es una cantante tropical que hoy día es la, ¿cómo podemos decir? Ella dice, poder femenino presente. La vamos a escuchar, mira. ¡Ay, qué buen tema! ¡Ay, buen tema! ¡Lucerito! Sí, Lucerito. Al Gran Teatro Rex de Buenos Aires, nada menos que por Rodrigo Tapadio. ¡Ah, sí, con el ex Ráfaga! ¡No! Y la tenemos nosotros el día 9 de diciembre aquí en El Huevo, como va a lo que amamos. ¡Nueve de diciembre, entonces! Sí, ya bien, porque el día anterior es feriado. Sí, pues el 8 es feriado. El 8, el Día de la Virgen. Claro, vamos a ir a robar que se dio. Mira, la próxima semana me comprometo sí o sí a tenerla en pantalla. Ya, porque bueno. Con la Paulita Rivas, que le ha ido muy bien, muy, pero muy, muy, muy bien. Así que... Qué bueno, qué bueno que Paulita Rivas le ve. Oiga, le voy a pedir desde ya, entonces, a través de Juanito, que me manden los contactos de estos dos cumbieros para tenerlos acá en nuestro Plaza Matinal. Erick y Paula. Erick y Paula. Erick y Paula. Manolo, y el sábado viene su tocayo, Manolo Pellegrini. ¿Va a estar en el Sausalito? ¿Betis contra Colo-Colo? Sí. Ah, sí, claro. Este sábado, Betis-Colo-Colo en Sausalito a las 4 y media, así que va a estar don Manuel Pellegrini ahí en Sausalito. Es un ganador siempre, ¿no? Es como bien especial, ¿te acuerdas que el Kramer lo imita? Ah, de veras que Kramer lo imita. Sí, po. Muy bien. Y él es un hombre exitoso, hay que decirlo. Sí, bueno. A mí lo que me gusta es que es como bien mesurado y dentro de todos los triunfos que ha tenido, lo encuentro una persona centrada y bien humilde. Sigue siendo cercano con los hinchas. Ahora, tú sabes que pasa siempre que cuando uno es exitoso, estoy hablando del caso de él, por supuesto, los del otro equipo dicen, sí, pero cuando jugaban en la tienda no le ganaba nadie. Sí, el chaqueteo, el chaqueteo. Con la UBA FO, con Católica no fue campeón, con Palestina, claro. Se tuvo que ir afuera, ¿eh? Nosotros nos vamos a tener que ir a Miami a hacer el programa. Vamos a tener que estar por allá en Miami. Claro. Bueno, chiquillos, les mando un tremendo cariño. Igual, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Plaza Matinal, que todos los días ustedes nos pueden ver. Cuéntame, Paunito, ¿qué señales? 784 Cable Mundo, Cable Movistar y en nuestra red social en Facebook y YouTube, arroba Plaza TVCL ahí para que nos siga la gente, nos comenten ahí, manden saluditos, todos los leemos acá, así que arroba Plaza TVCL y en 784 Cable Mundo. Perfecto, me escribe Félix Cervantes, me dice, Manolo, manda el saludo a los muchachos, me dice especialmente al Pablo, el del Wander, por Félix. Bueno, Félix, mandele saludo ahí a Félix. Estamos esperando que vuelva Wanderito ya, queda harto, sí, hasta el otro año, en febrero vuelve. Ojalá que le vaya a venir Wanderito. Saludos, chiquillos, los dejo. Ya, Manolo, que le vaya bien. Saludo, Manolo, que te vaya súper.